Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Señor Presidente, Guatemala reconoce que los retos que plantea el crimen organizado internacional requieren una respuesta coordinada a nivel internacional, así como la implementación de medidas integrales y el compromiso de los distintos actores para enfrentar este complejo desafío que evoluciona rápidamente y que se manifiesta en diversas formas y actividades. El crimen organizado tiene una relación directa con muchos de los desafíos sociales actuales. La desigualdad, los conflictos bélicos, la inestabilidad política, el cambio climático, la tecnología y los mercados financieros no regulados, la corrupción y la migración forzada. Sin embargo, debido a su naturaleza intrínseca, clandestina, a menudo se sabe poco de cómo operan las dinámicas del crimen organizado en cada país. Y a menos que uno pueda evaluar el impacto a nivel internacional de manera holística, podremos comprender cómo cambia y se adapta el crimen organizado porque es fundamental que todos podamos entenderlo para tener una respuesta global significativa. Guatemala ha expresado en reiteradas ocasiones que el terrorismo es un fenómeno global que debe ser abordado desde sus propios orígenes. Todos los estados somos vulnerables a los actos terroristas, puesto que representan también una grave amenaza a la paz y la seguridad internacional y socavan el Estado de derecho y crean inestabilidad política, impidiendo el desarrollo económico y social de nuestras poblaciones. Debido a su posición geográfica en Centroamérica y particularmente hoy, tenemos el compromiso en Guatemala de poder trabajar en contra de la lucha de las redes transnacionales que fomentan el crimen en todas sus formas. A pesar de los esfuerzos que hemos realizado en nuestro país, seguimos siendo victimizados por estas redes internacionales que abruman nuestras capacidades, pero también no solo poseen armas de fuego de alto calibre y otros materiales bélicos, sino un poder financiero inagotable que aumenta su conducta criminal. Este incremento de la producción de armas pequeñas y ligeras y respectivas de municiones presenta también un desvío y una fuerte apreciación de los canales que hoy tienen ilegales de los destinatarios autorizados para el problema que se ha vuelto tan complejo para todos nosotros. El desvío de armas contribuye al empoderamiento de organizaciones criminales en actividades como la narcoactividad y también la existencia del crimen organizado atentando contra la protección de las personas y obstaculizando la creación del ambiente para el fomento del desarrollo humano, económico y sostenible. Señor presidente, Guatemala expresa su preocupación por el hecho de que los terroristas puedan beneficiarse del crimen organizado internacional y destaca que es necesario reforzar la cooperación internacional, regional, subregional para prevenir y combatir efectivamente al terrorismo, particularmente aumentando la capacidad nacional de los estados mediante la presentación y asistencia técnica que esté basada en necesidades y prioridades identificadas por los estados solicitantes. Es preocupante que los grupos criminales que operan más allá de las fronteras nacionales aprovechen las brechas de la cooperación internacional desviando la capacidad de los estados y, por supuesto, no nos permitan abordar efectivamente estas amenazas. Algunos de los desafíos y las nuevas amenazas asociadas con la delincuencia organizada internacional incluyen el tráfico de drogas como una de las actividades más conocidas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y otras formas de violencia de género, tráfico de armas de fuego y municiones, y la explotación de los recursos, la minería ilegal, el tráfico de metales preciosos y minerales, y tráfico de bienes culturales y el blanqueo de dinero, entre otros. Señor presidente, para concluir, debemos abordar estos desafíos que amenazan la paz y la seguridad internacional. Es crucial fortalecer la cooperación entre nuestros países, mejorar la capacidad de aplicación de la ley y desarrollar estrategias integrales que incluyan medidas preventivas, represivas y rehabilitación. La coordinación entre agencias gubernamentales, así como la colaboración con el sector privado y organizaciones internacionales, son esenciales y serán esenciales para que juntos podamos enfrentar efectivamente la delincuencia organizada transnacional. Muchísimas gracias. Agradezco al excelentísimo señor Búcaro Flores por su declaración.